Música Bienvenidos a Cocinando con Amor En esta ocasión les voy a presentar unos chicharrones de colita de pavo Como pueden ver yo ya estoy arreglando mi plato de presentación Yo aquí les voy a poner una salsa Una salsa la cual se ve deliciosa Voy a picar Estas las compre no las hice Estas colitas chicharrones de colita de pavo nos las venden aquí mis amigos Un saludo para Anitta Allí en Cuencamé que les gustan mucho las colitas Un saludo para ellos que les encantan las colitas de pavo Entonces cuando vayamos pues allá las llevaremos Por lo pronto vamos a presentarlas desde aquí mis amigos Vamos a presentar una salsa bandera Una salsa de árbol Deliciosa Por supuesto que si mis amigos Esto no ocupa más que estas salsitas Más que estas salsitas es lo que ocupa Es nada más este Esta salsita bandera Esas ya no las venden así También hay crudas Luego se las voy a presentar crudas Les presenté unos lonches Claro que si Pero esas son como rojitas Y estas son en otra forma De hacerlas En forma de chicharrón Y yo voy a poner mi salsita bandera por aquí Si En este Platito Rico Delicioso Delicioso Que nos va a quedar Si A ver si hay limón por ahí mi amor La mediquita Mi brazo derecho El brazo derecho de cocinando con amor mis amigos Ella siempre presente Si puedes alcanzarme otro está bien amor Muy bien Muy bien Muy bien amiguita Vamos a poner nuestra Salsita Por aquí Miren para que vean que rico se ve Nuestras Entonces yo aquí tengo Pues Las Las Colitas de pavo que les dije Mis amigos Miren estas Fuimos a traerlas allá Vamos fuera de la ciudad Por ellas Allá no las venden Mis amigos Si Y esto está delicioso Son Colitas de pavo En forma de chicharrón Y se junta la gente Créanmelo Que ahí donde las venden Mis amigos Se junta la gente A comprar estas Deliciosas Colas de pavo Les encantan Nos encantan Que les encantan Nos encantan Estas colitas de pavo Y ya nos las venden Así Mis amigos Ya nos las venden Así En una tortilla Ya nomás nosotros Le ponemos La salsita Y así Así nos las venden Y luego yo Más adelante Les voy a Decir el proceso De 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 cocinar Si Miren Que delicioso Delicioso Se ve Estas colitas De pavo Si Yo aquí voy a poner Los limoncitos Y creo Que ahí está Terminado Mis amigos Si Está terminado Ese platillo Y acuérdense Mis amigos Que donde hay amor No falta nada Y nos alcanza Para todos Mis amigos Los amo Los quiero Disfruten Junto conmigo Bye Bye